Música Me gustan las corridas de toros Cultura, cultura, si no los toros para qué existirían, para nada, si no Cultura de un pueblo, por mucho que piensen algunos, pues hay que mantenerla En pleno siglo XXI es una salvajada, que la gente se divierta, que la gente tenga juegas A costa de la tortura y el asesinato de un ser vivo Tortura, pues un poquito de pena, sí, pero bueno, es la fiesta de aquí de Navarra y los toros, pues estupendamente Muy bien, muy bien, lo veo fenomenal Un poco de todo, cultura y tortura, pero en el fondo está bien Pero en San Fermín hay mucha fiesta y nos parece muy mal que la fiesta se centre en las corridas de toros Creo que es arte, música, color, cultura, colorido, fiesta, en resumen Creo que no van a poder con ella No me parece ni un arte, ni una cultura, ni nada Me parece simplemente que es una humillación y una tortura hacia un animal Lo que sí es tortura y es asesinato que es el abogido Después generalmente los toros Ahora que un poquito de penita de los toros cuando los matan, pues también Hombre, esto es de siempre, los toros, cultura Nosotros creemos que si las peñas no asisten a las corridas, o sea, que habría yendo muy poca gente, únicamente turistas Yo soy de Mallorca, yo es que de toros se pongo Pues la verdad es que vengo más que todo por el ambiente, porque no entiendo, no entiendo nada O sea, las peñas son quienes realmente dan vida a las corridas Y lo que propondría es que si tanto les gusta, pues hacer un espectáculo taurino si quieren Pero sin un toro, con un toro de ruedas Y que hagan lo mismo, la misma juerga, pero fuera Es cultura, es cultura, es cultura No hay tortura, ¿sabes por qué? Porque tenemos que comer Pero no hay Sí, sí No hay gratuita No hay gratuita Por qué cities No hay gratucis No hay gratucis No hay 곳 No hay gratu七 Gracias.